¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Saludos para todos, bienvenidos a otro episodio, capítulo, video, encuentro, charla de fútbol, reunión de amigos para hablar de lo que más nos apasiona en esto que construimos entre todos y que se llama la canaleta. Con el anuncio de Eden Hazard retirándose del fútbol, he recuperado una pregunta que he hecho una, dos, diez, cien mil veces. Le he preguntado a directores técnicos, a exjugadores, a jugadores, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué un jugador pasa de ser top en un momento de su carrera de los mejores del mundo a un jugador promedio, normal, ni siquiera de elite y muchas veces malo? La realidad es que nunca he conseguido una respuesta satisfactoria. Entonces vamos a hacer este video sin ir muy lejos, sin ir a la época de Shevchenko al Chelsea, ni de Zlatan al Barcelona, ni pasar por los del Niño Torres con el Liverpool, ni ninguno de esas transferencias. Solamente en los últimos años el top 10 de las peores transferencias en el fútbol europeo. En el número 10 vamos con quien fue en su momento el arquero más caro del mundo. Cuando Courtois se fue por unos 30 millones al Real Madrid, el Chelsea entró en pánico y fue desesperado a buscar a Kepa, al Athletic, pagó la cláusula de rescisión y se lo llevó por más de 80 millones de dólares. Sí, pagó 80 millones de dólares por un arquero que al final de cuentas nunca terminó por consolidarse, mucho menos terminó siendo titular indiscutido. Recuerden aquel episodio con Sarri y las vueltas de la vida, tras firmarle 7 años en aquel momento, hoy termina reemplazando a Courtois a préstamo casi sin dinero en el Real Madrid sabiendo que está simplemente de paso. Pintaba para ser el arquero del futuro, pintaba para ser el mejor del mundo, fue el más pago del mundo, sin embargo Kepa se ha quedado como un arquero del montón, aunque sí, hoy está en el Real Madrid. En el número 9, Antoine Griezmann. No ha sido probablemente desastroso su paso del Atlético de Madrid al FC Barcelona, pero tampoco llenó la expectativa de un jugador por el cual el Barça pagó 120 millones. Primero lo intentó en el 2019, Griezmann no solamente dijo que no, sino que hasta terminó haciendo un programa de televisión, pero los 120 millones un año después terminaron por decantar la transferencia. A Griezmann no se le puede decir que fue malo, simplemente que no brilló, que por más que lo intentó, le costó mucho acoplarse a Messi y al trabajo del equipo. Por más que trabajó mucho y por momentos agachó la cabeza para sacrificarse por el juego del equipo, nunca terminó por acoplarse a la cultura del fútbol de Barcelona y mucho menos a ser un jugador top. Cuando un equipo, cuando un club paga 120 millones por un jugador, espera que sea top, que le gane títulos, que se ponga el equipo al hombro y que sea la gran figura o una de las grandes figuras del equipo. No fue el caso de Griezmann, tampoco fue un jugador desastroso, fue un jugador bueno, pero por los jugadores buenos no se pagan 120 millones. En el número 8, cuando se los diga no lo van a poder creer, es que no se lo van a acordar. Nicolás Pepe, jugador por el cual el Arsenal pagó 91 millones de dólares al Lille y que al final de cuentas y con muchas oportunidades, porque ha jugado casi 80 partidos en el Arsenal entre titularidades y suplencias, nunca terminó ni por conformar, ni por adueñarse del puesto de titular, ni siquiera por ser un jugador apetecible en el mercado. De hecho, hoy a los 28 años está jugando en Turquía. Llegó después de romperla en el fútbol francés y en el Arsenal pintaba para hacer un extremo rápido, veloz, con gambeta, con llegada, con definición. Es que era lo que prometía viniendo del fútbol francés. Esa capacidad de desequilibrio, esa capacidad de aceleración, de cambio de ritmo, de cambio de velocidad. Pues alguna ráfaga y no mucho más. En el Arsenal se fue desvaneciendo, volvió a préstamo al fútbol francés y ahora está en el fútbol turco, como les decía recién. Un jugador por el cual el Arsenal pagó 91 millones de euros. En el número 7, Romelu Lukaku. Su gran temporada en el Inter, compañero de Lautaro, socios perfectos, máquina goleadora, hizo que el Chelsea pagara 115 millones de dólares por él. Tanto pagó y tan poco funcionó Lukaku que un año después lo devolvieron al Inter. A préstamo, a tratar de salvar parte del salario porque la transferencia había sido realmente desastrosa. Lukaku ya había pasado por el Chelsea en algún momento de su carrera y parecía que su regreso era para revancha, para ser top en la Premier League y que tenía un equipo alrededor que lo podía potenciar. Nada de eso pasó, Lukaku se fue desvaneciendo, fue perdiendo su interés por jugar en la Premier League y a lo mejor su falta de velocidad, su falta de acostumbrarse, su falta de adaptación. ¿Qué le pasó a Lukaku? La realidad es que tras un año muy malo en el Chelsea, regresó a préstamo al Inter. La historia después ya la conocemos. Iba a regresar al Inter nuevamente, se metió a la Juventus, en el Inter dijeron no queremos saber nada con vos y hoy está potenciado hasta el momento en la Roma y por Mourinho. En el número 6, amigo de esta canaleta, hemos tenido grandes charlas sobre su fútbol, sobre sus errores y sobre sus problemas. Pero Harry Maguire es el defensor por el cual el Manchester United pagó 93 millones de dólares. Sí, aquel jugador que había tenido una gran temporada en el Leicester, aquel jugador que tuvo un gran mundial con la selección de Inglaterra, goleador en la pelota parada, implacable en esos centros donde ganaba por encima de todo el mundo para definir y marcar goles importantes, la realidad y el tiempo lo puso en su lugar. En el Manchester United, en un momento tormentoso y difícil, se equivocó en reiteradas ocasiones y no fue ya una cuestión colectiva, sino que errores individuales, muchas veces infantiles y casi siempre, hasta pareciendo de jugadores poco profesionales, lo fueron poniendo en un lugar tan difícil que hasta a Maguire se lo ha ridiculizado por sus actuaciones en el Manchester United. No ha conseguido salida en este último mercado, sigue siendo jugador del equipo de Ten Hag, ahora con otro rol de ser el capitán importante, líder y titular, hoy es un jugador suplente de rol, entra en algunos minutos o cuando el equipo lo necesita. No olvidar, por él pagaron 93 millones y era la pieza sobre la cual se iba a construir esa defensa. En el número 5, las historias de Paul Pogba es que la Juventus parecía que le tenía tomada la mano al Manchester United. Pogba creció futbolísticamente en Inglaterra, en el Manchester United y cuando venía siendo uno de los grandes prospectos, jugador técnico, físico, que el mundo estaba esperando diera el salto de calidad, apareció la Juventus y se lo robó y se lo llevó de forma gratuita. En aquel primer paso por la Juventus, brilló, fue la gloria, el mejor momento del equipo de Agnelli que ganaba títulos, que llegaba a finales de Champions y donde el fútbol de Pogba brillaba de venir gratis del Manchester United a venderlo al Manchester United. El club que lo vio irse gratis lo pagó 104 millones de dólares para que después sea un jugador que se fue devaluando, que nunca fue consistente y que no terminó de ser la figura que pintaba en la Juventus. A tal punto que se volvió a ir gratis, por segunda vez a la Juventus, esta vez sin gloria. Un año lesionado y hoy ya sabemos cómo es la historia, esperando una sanción por un doping positivo. Claro, le costó mucho más al Manchester United sus 104 millones de transferencia que a la Juventus, que le ha pagado un contrato caro, pero lo recibió dos veces con el pase gratis. En el número cuatro, Joao Félix. Y no hablo del préstamo al Chelsea ni mucho menos de este presente en el Club Barcelona. Es que el Atlético de Madrid difícilmente se podía imaginar metiéndose en el mercado de los jugadores que costaran más de 100 millones de euros. Era imposible para el equipo dirigido por Simeone pensar en esa categoría de jugador y de hecho los equipos del Cholo se caracterizaron por combatir, por pelear y por lograr objetivos importantes con equipos de poco presupuesto. Cuando ganarlo llevó a tener más dinero y a posicionarse en otra liga económica, fueron por el gran pase de su historia. Y pagaron 120 millones al Benfica por ese delantero que metía goles habilidoso, escurridizo, con cambio de ritmo y de velocidad, que pintaba para ser, técnicamente impecable, la próxima figura del fútbol mundial. Sin embargo, el estilo de Simeone y Joao Félix nunca terminaron por encontrarse y terminaron en una ruptura total. Paciencia, oportunidades. Al final de cuentas, el Atlético nunca había pagado tanto por un jugador y no se lo podía permitir perder tan fácilmente, pero la realidad lo fue poniendo en su lugar. Su préstamo por el Chelsea fue sin pena ni gloria y ahora parece haber encontrado rumbo en el FC Barcelona. Pero para ser la gran incorporación en la historia del Atlético de Madrid, claramente quedó a deber. El número 3 y el número 2 están muy relacionados. Y ustedes me van a entender. Cuando el PSG rompió el mercado y se llevó a Neymar del FC Barcelona pagando la cláusula de rescisión, en Barcelona entraron en estado de pánico y había que salir a reemplazar a esa gran estrella con mucho dinero en su poder y fueron por dos jugadores vitales. Uno, nuestro número 3 en el ranking, Dembélé. Sí, podrán decir que al final de cuentas tuvo un año bueno, pero aquel jugador que pintaba en el Dortmund, Gambetta, le pega con las dos, en cara, ¿es Dembélé o es Mbappé el futuro mejor jugador del mundo? De eso hablábamos en aquel momento. El Dembélé que se duerme paré en los entrenamientos, que se queda tarde jugando a la PlayStation, que se lesionó una y otra y otra vez y que al final de cuentas pareció nunca tener compromiso con el club, más allá de que lo habían pagado más de 100 millones. Incluso cuando apareció la era de Xavi y le dio responsabilidad y le dio oportunidad y le dio liderazgo y le dio titularidad y le dio apoyo y parecía que lo tenía convencido y compenetrado con este proyecto, vino el siguiente mercado de pases y Dembélé se fue y al Barcelona no le dejó absolutamente nada. Seguramente la desesperación no fue buena para el Barcelona en aquel momento, pero la realidad es que el compromiso mostrado con Dembélé para devolver al menos un poco de lo que invirtió, de lo que trabajó y de lo que lo esperó el FC Barcelona fue realmente muy pobre. Por eso Dembélé es una de las tres peores transferencias en los últimos años en el fútbol mundial. Decía que la número 12 está muy relacionada y claro, en aquel momento de desesperación ante la salida de Neymar, la otra gran figura fue Coutinho. Y será difícil explicar por qué Coutinho nunca más en su vida volvió a jugar bien al fútbol. Es que simplemente hay que recordar su paso por el Liverpool, aquella dupla con Luis Suárez, la cantidad de goles que hizo y que hizo hacer a sus compañeros. Era el enganche, era el líder futbolístico, toque, volumen de juego, asistencia, pegada de media distancia. Es que en ese momento tenía todo el sentido del mundo que el FC Barcelona se llevara a un jugador como Coutinho con el despliegue que tenía y con lo bien que jugaba el fútbol. Hay cosas increíbles y que no se pueden explicar, o al menos yo no las puedo explicar. Coutinho nunca más volvió a jugar bien al fútbol. Ni en el FC Barcelona, ni en la selección, ni en su regreso a préstamo a Inglaterra en los últimos años y terminó simplemente perdiéndose en su carrera. Le habrá pesado mucho la camiseta, le habrá pesado la oportunidad, le habrá pesado ser el centro de atención. Vaya uno a saber lo que le pasó a Coutinho. Pero la expectativa que generó el FC Barcelona, la expectativa que generó el propio Coutinho con el fútbol que desplegaba y su paso al Barcelona era gigante. Lo que nos dio fue migajas, prácticamente nada. Y por eso es una de las peores transferencias de la historia. Y la peor transferencia de los últimos años es el protagonista de nuestra historia de hoy. Al final de cuentas generó cierta empatía con su sonrisa y su gana de festejar con los compañeros y que todo el plantel del Real Madrid decía que era un gran chico. Pero al final de cuentas Hazard ha sido un fracaso total en el Real Madrid. No nos olvidemos lo bueno que era en el Chelsea. Lo que jugaba, lo que hacía jugar arrancando por la banda izquierda, gambeta, remate de media distancia, capacidad goleadora, a tal punto que se creyó que podía ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Sí, sí, dije bien. El Real Madrid reemplazó a Cristiano Ronaldo cuando se fue a la Juventus yendo desesperado a traer a Hazard y pagándolo mucho más de 100 millones en aquel contrato que incluso tenía unas cuantas variables. Oportunidades no le faltaron. Ancelotti le ha dado 1, 2, 10, 100. La realidad es que Hazard, algún gol, algún momento, muy poquito. Muy poquitos partidos completos, muy poquitos partidos desequilibrantes. Pareció por momentos incluso hasta comprometerse bastante poco con el club, más allá de su intención siempre de quedarse y de que cada pretemporada nos dijeran este es el año, no saben lo bien que está Hazard, lo bien que está entrenando en esta temporada la rompe. Es que ya superó todas las lesiones y ahora sí vamos a ver al Hazard del Chelsea. Pues nada de eso pasó. No vimos nunca más un Hazard habilidoso, encarador, con potencia física, con cambio de velocidad y con gol. Eso hay que ir a buscarlo a los videos de cuando era jugador del Chelsea. En el Real Madrid no nos dejó ninguno. Terminado este ranking los invito a que opinen, a que se suscriban, a que comenten y principalmente a que intenten responder la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué le pasa a un jugador? ¿Qué les pasa a estos jugadores que tocan el cielo? Son de los mejores del mundo. Jugadores top, brillantes. Hacen que los admiremos cada vez que salen en la cancha. Y de un día para otro parece que simplemente se olvidan de jugar al fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!